¡Suscríbete! También había obligaciones, he dicho mejor, me quedé un rato más. Y Dios me libre de todo esto. Así que bueno, hasta que ya no me ha quedado más remedio porque mis perros empiezan a aullar. ¡Uh! ¡Sácame a la calle! ¡Que me cago! Y evidentemente he tenido que sacarles. Así que bueno, feliz Día de la Constitución a todos, sea como fuere, es un día festivo. Así que a disfrutar de él, el que pueda y el que no pueda, pues ya lo siento. De momento, y digo de momento igual que he hecho en el corto, los mercados subiendo Bitcoin bajando. Pero me parece que le van a acompañar todos. Vamos a verlo. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues como dice mi nieta, suscríbete y dale a la campanita porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a perder un montón de cosas que molan en un mazo. Y además que, sobre todo que son interesantes. Creo yo, creo yo. Si no te resultan interesantes, pues desuscríbete o pongo un comentario y dime, a ver, me resulta más interesante esto otro, tío. Pabila. Vale, pues yo pabilaré. Aprendo de vosotros, ¿eh? O sea que... Bueno, pues de momento el SP500, que ya lleva de cada 11 horas, pero fijaros cómo ha intentado ir arriba y ha tenido una expulsión de la zona. Y ya está empezando a irse a la zona roja. Posiblemente se venga bien a la línea de tendencia, bien a la media de 100. Que este precio, pues de 100 días, pues tendrá que volver a retestearlo. Según parece, eso es lo que tiene pinta de querer hacer. Igual que retesteo dos veces la línea de tendencia, ahora retesteo una vez la media de 100, pues tiene pinta de que se va a venir a retestear la media de 100 otra vez. Y ya veremos a ver qué narices es lo que pasa. O sea, no está bien. El DAX abrió... O sea, ha estado funcionando muy bien de maravilla, ha estado en verde. Vamos a verlo por aquí. El DAX, de hecho sigue 0,07, como James Bond. Incluso el IBEX estaba en verde. No sé, ahora sigue en verde, un 0,84. O sea, que, bueno, pues ni tan mal. Pues es lo que tiene. Eso para una bolsa no está nada mal. ¿Vale? Tenemos el Nasdaq con una preapertura positiva de momento. ¿Vale? Son unos centavos de dólar, pero sientan bastante bien. Y después de esta vela, para nosotros nos va a afectar bastante, aparte del S&P 500, en el Nasdaq. ¿Vale? En Nueva York nos afecta menos. Pero Nasdaq, Nasdaq, sí. Entonces, bueno, para eso hay que estar atentos ahí y ver qué narices pasa al final. Finalmente, los futuros del CME. ¿Vale? Una de las preguntas que hubo ayer era eso de si había que cerrarlo, no había que cerrarlo. No, no, es obligatorio cerrarlo. No es algo que lo único que nos han acostumbrado mal. Y una vez que nos han acostumbrado mal y algo se convierte en costumbre, cuando te rompen la costumbre, ¿qué pasa? Pues que mucha gente que ayer estaba apostando en largos. Bueno, de hecho, a ver, yo soy meramente alcista, ¿vale? Eso no quiere decir que de vez en cuando no haya que hacer un corto. O sea, si hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Pero yo soy más de, prefiero esperar el momento, tener la paciencia adecuada. Por eso el canal es el de CryptoSharks, la escuela y los cursos se llaman de CryptoSharks. Y el canal VIP de Discord y Discord y todo se llaman CryptoSharks, CryptoTiburones. ¿Por qué? Porque el tiburón, ¿qué hace? Está aquí, como un cabroncete, esperando a que la foca salte al agua y hace roña y zampársela, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros, esperar el momento adecuado, entrar para ahí, luego coger el mayor beneficio posible. Vivimos de puros retrocesos. Hablo del trading, ¿vale? Porque hay mucha gente que se confunde y se piensa que es que aquí no hacemos hold. No es nada más erróneo, nada más falto a la verdad. Es decir, el trading es una pequeña parte de la cartera, uno es más grande, otro más pequeño. Cada uno mide su trading como le da la gana, ¿no? Cada uno es responsable de lo suyo. Hay algún episodio por ahí, algún capítulo de equilibrio de cartera, os he consejo que lo veáis. Y bueno, pues hay cada uno que tome sus propias decisiones. Entonces, con esa parte del trading, ¿qué hacemos? Intentar ir cogiendo beneficios para mejorar nuestra cartera de hold y también hacer crecer nuestra cartera de trading. Y si ya la cosa va bien, de todo, hasta podemos comer, inclusive, ¿vale? Porque otra de las grandes preguntas, ¿se puede vivir del trading? Pues claro que sí, claro que sí. Pero claro, para eso hace falta formarse. Es como otro de los comentarios que había, ¿no? Que decía, por muy formado que estés, esta torta te la has comido. Pues claro, evidentemente. Si estás un poco formado, sabes que esa torta puede venir y estás preparado para ella. Si no estás formado, no. Punto número uno. Punto número dos. Si estás formado, el equilibrio de cartera y la gestión de tus riesgos lo llevas de forma correcta. Con lo cual, bajar va a bajar y baja para todos. Pero para ti, no tiene nada que ver. Y ya os digo yo que no tiene nada que ver. Entonces, eso ya depende de lo que cada uno quiera, no quiera, crea o no crea. O sea, si algo no te funciona, yo creo que debes de cambiarlo. Pienso, ¿eh? Se me ocurre. Es una idea loca. Es decir, si siempre estás haciendo algo y te falla, te falla, te falla, estás perdiendo, 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 tu agujero está ahí, pues habrá que cambiarlo. Habrá que adaptarse. Nos adaptamos todos. Esto es algo que es de todos. O sea, yo también. Yo también fallo. Yo fallo más que todos vosotros juntos, seguramente. Porque hago un mogollón de operaciones. Entonces, fallo muchas. Está clarísimo. ¿Vale? Eso es seguro. Pero también es cierto, muchas. Ya está. Esto es así. Al final, el porcentaje, al cabo de un trimestre, de un mes, de un año, normalmente lo medimos todo en cuatro trimestres y en un año. O sea, no puedo decir, esta semana, sí, esta semana está bien, pero la semana que viene a lo mejor es una castaña y la otra es bestial. Y eso son ciclos a muy corto plazo. Tened en cuenta que una semana es en muy corto plazo. Yo sé que los scalpers o los que estáis haciendo ahí ese scalping en futuros muy, muy rápido, una semana parece un mundo, claro. Es que eso es otro rollo. Pero cinco años es medio plazo. Dos años es medio plazo. A partir de... Entre cinco y diez años, a partir de ahí para adelante, ya es largo plazo. Entonces, eso tenéis que empezar a tenerlo en el mundo de las inversiones, claro. Porque si no, tenemos que hablar de muy, muy, muy cortos plazos. Y en el muy, muy, muy corto plazo está todo un poco bajista. Entonces, bueno, vamos a verlo. El Nasdaq, ya os digo, una buena apertura aquí. Vamos a irnos al Bitcoin, que es el que más nos interesa de momento. Cayendo, cayendo, cayendo hoy un 4%. Bueno, tampoco es nada del mundo. Zonas, zonas. Me gusta la zona de la media de 200 por varios motivos, ¿vale? Quizás un poquito más abajo me gusta más. Yo, de hecho, ya os voy a decir... Os voy a decir dónde yo he puesto una compra, ¿vale? Aparte de, evidentemente, aquí, en este apoyo. Aquí, ¿veis? Donde los 42.146... Bueno, yo he puesto un 43.000... Espérate, espérate, para no faltar a la verdad, te lo voy a decir exactamente. 42.350, ¿vale? 42.350 he puesto una compra. Esa me gusta. La del soporte, un poquito por encima, ¿vale? 40.850. Y... ¿Qué me gusta? Me gusta este. 44.850, ¿vale? Ya la tengo. Sí, 850. ¿Vale? Esto, ¿dónde me ha salido la línea? 44.837. Bueno, es una zona, ¿vale? Yo os lo digo más o menos porque esta zona me mola. Vamos a ponerla como zona de soporte. ¿Por qué? Vamos a poner la línea roja también, verde. Me gusta más. Es que... Tanto rojo, tanto rojo ya. No mola. ¿Por qué me gusta? Pues porque aquí fue soporte, fue soporte, fue soporte. Aquí fue resistencia previa, la que marcó el doble solo antes de subir. ¿Vale? Y bueno, pues es una zona en la que puede haber un desgaste ya de RSI al diario interesante. Estamos llegando al final de esa zona de RSI. Pero ahora vamos a ver qué puede suponer esto y cómo podemos trabajarla, ¿vale? Esto es importante. Son pequeños detalles que... Sobre todo a la gente de trading, a la gente de hold, nos interesa por un lado, ¿vale? Yo digo siempre nos interesa a todos porque como una nueva entrada para largo plazo, para hold, está bien, o medio plazo, depende de cada uno como la quiera llevar, y una entrada para el corto plazo está excelente. O sea, creo que esta zona, toda esta zona va a ser buena y esta otra zona también, esta zona, ¿vale? Entre la zona de 40,500 y la zona de 44,5, 45, ¿vale? Más o menos. Pero, pero, a tener en cuenta que después de que tenemos una caída, ¿vale? Tenemos que hacer una zona de acumulación, igual que hicimos aquí, ¿vale? Toda esta zona de acumulación que nos llevó luego a una subida, tendremos que acumular y fijaros cómo las mechas nos marcaron el camino, incluso nos marcaron el camino del final. Entonces, creo que bajaremos a esta zona, tontaremos por aquí y luego finalmente nos pegará el susto antes de despedirse, igual que hizo aquí, ¿vale? Le decía, ah, ya perdemos el soporte y ya, no, no, y fue una falsa salida y viste, vemos cómo la vela, después de esta falsa salida, abrazó y ya nos fuimos para arriba. Vale, eso es lo que queda. Entonces, bien, ¿podemos trabajar este canal, estos canales? Pues claro, aquí se ganó bastante dinero, se ganó bastante dinero. Una vez tú tienes claro cuál es la parte inferior, ya la tenemos, ya la tenemos, vamos a ver, tenemos que esperar a la siguiente caída en zonas, ¿vale? Y en varias zonas, esto son zonas de pesca, donde pesquemos, cuando volvamos a llegar arriba, nuestra zona de máximos, ¿veis cuántas veces toco? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve veces esa zona de máximos, hasta perderla más abajo. Véis que los cuerpos ya pasaron de esta zona hasta esta zona. ¿Vale? De esta zona hasta esta otra, ¿vale? Ya veremos cuál es, no lo sabemos todavía, pues tendremos que adaptarnos a eso y ver que los nuevos máximos son diferentes y comprar y vender en zonas diferentes. Esto es para el trading, ¿vale? Y teníamos que verlo en cuatro horas más que en diario. Ahora bien, también podemos crear otra cosa y tenemos que estar preparados para ello, ¿vale? Para ello, 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 preparar algo, me refiero a, vamos a verlo, que toda esta zona que tenemos aquí, ahora mismo, podría generar un triangulito, ¿vale? Bien de este tipo, bien de este tipo, todavía no lo sabemos, tenemos que esperar, ¿vale? Pero si empezamos a ver forma de triángulo, tendríamos que empezar a trabajar ese triángulo también. Desde ya, desde el momento en el que lo veamos, pero hasta que no consolidemos una zona de suelo, ya veréis que cuando vengamos aquí tendremos nuestra línea de tendencia, que, bueno, tendrá que venir desde aquí más bien, ¿vale? Y ya ver qué narices forma ese, de momento, está más o menos más bien así, ahora mismo, en este momento. Pero bueno, esto es algo muy, muy, muy más que temporal, ¿vale? Entonces, bueno, ya veremos a ver si forma de triángulo, ¿qué haremos? Pues cuando llegue a una zona, que además aquí nos coincide bastante bien esta línea, que era la parte inferior del canal, con una posible subida, que vendrá a por ella, tarde o temprano va a venir a por ella, habrá que aquí pensar, deciros ti, pues habrá que vender, ¿vale? Además, esta es una zona importantísima, la zona de los 58-900 es importantísima, que fue una zona de resistencia súper importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener paciencia, de momento sigue llorando y sigue cayendo, y nosotros con él, pues ya está, pues esto es el mercado, esto es así. Yo hay que decir que bueno, que esto se acabó. Las noticias nos han roto la onda 5, pues adiós, a tomar por saco. Esto es lo que pasa con el mercado, es decir, tú puedes tener unas previsiones, y luego vienen cosas, viene una tontería, esta es Omicron, y bueno, pues te lo rompe. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que, pero si estamos preparados para ello, tampoco nos va a hacer mucho más daño. Ahora nos queda ver que en 4 horas, ¿vale? Estamos en una zona en la que puede estar aquí un tiempecito y hacer sus arquitos, pam, 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 según le dé, y en una hora pues ni os cuento. Evidentemente son más pronunciados. Cuidado con, en estos movimientos, con ponerte la piel del oso antes de cazarlo, porque es bastante probable que vengamos eso, esta zona de los 44, 844,5, 45, ¿vale? Que es la que os he dicho, para mí es la zona importante, y bueno, vamos a ver, porque a lo mejor la atravesamos como si fuera mantequilla y nos venimos a los mínimos. Pero yo creo que primero vamos a trabajar en esta zona un poquito, y luego es posible que bajemos a esta antes de irnos ya y empezar a bandear y subir hacia arriba. Así que bueno, paciencia, más paciencia, y mucha, mucha, mucha más paciencia. No es una cuestión de suerte, vuelvo a insistir. La suerte la tienen los que juegan a la lotería y les toca una vez. El que está continuamente trabajando, no existe la suerte, ¿vale? Y sobre todo con el conocimiento tampoco existe la suerte. Bueno, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo a pesar de que el precio de Bitcoin está bajando. ¿Y qué narices pasa? Vamos a ver, aquí, quiero que, porque yo lo tenía aquí en el blog. La dominancia de Bitcoin, para que veamos esa famosa tabla de qué pasa, porque la dominancia sube, el precio baja. ¿Qué pasa con las altcoins? Bajan muy rápido, ¿vale? Y eso es lo que está pasando. La dominancia sube, el precio baja, las altcoins bajan. Que sí, que hay algunas que están muy bien, como nuestra querida Waves y algunas más, pero son muy poquitas la mayoría, se están metiendo un castañazo importante. Entonces, de vez en cuando está bien tener esta tabla. Os dejo, que está en la web, os dejo el link, ¿vale? De la, bueno, del post del blog, para que veáis que es la dominancia del Bitcoin y demás. En la tabla, ¿vale? Os lo dejo aquí en la descripción. Continuamos, continuamos con el mercado. Ethereum, Ethereum de momento sigue en su zona manteniendo y aguantando muy bien su zona de soporte natural. Es increíble. Creo igualmente que la mecha nos va a marcar el final del camino. A lo mejor en Ethereum se queda un poquito más arriba. De hecho, se está aportando mejor que Bitcoin, aunque hoy está bajando un poquito más. Es decir, lo que no ha bajado otros días, ahora mismo Bitcoin está cayendo en diario, vamos a verlo en diario, un 4% y Ethereum está bajando un 6 y pico, un 6. Entonces, bueno, pues, pero eso es de momento. Vamos a ver, lo importante son los cierres. Y los cierres se está aportando generalmente mejor Ethereum. Pero bueno, parece que hoy ha dicho, bueno, lo que no he perdido otros días, pues voy a ver si lo pierdo hoy. Pero bueno, está tentando otra vez, ¿veis? Esta misma zona. Está volviendo a tentar y a ver qué pasa. En cuanto a las acciones, vamos a ver muy rápido también las acciones. Tenemos a Tesla contra Bitcoin, que es la, de momento, la campeona junto con Tesla contra Doge, también, 5%. Como las altcoins están cayendo, pues, ¿qué pasa? Pues, efectivamente, esta se va a venir a cerrar la mecha también. Oye, navegantes, aquí lo tenéis, ¿no? O sea, yo simplemente os lo digo, evidente, son NFTX, tenéis ahí el link. Y, ¿qué pasa? Que hoy, como el primer movimiento de las bolsas ha sido empezar a subir, las acciones de nuestras queridas Piontech, Moderna, etcétera, etcétera. Bueno, esto es Moderna contra el Bitcoin, no tiene nada que ver, estaba subiendo. Pero esta sí es la acción real. Bueno, real, tokenizada, pues, están bajando un poquitito. Esto es totalmente normal. Ya veremos a ver qué pasa después, cuando el mercado, si sigue tal y como parece que va a seguir, sigue bajando y esto empiece a subir. Ya lo veremos. Por otra parte, tenemos a nuestro querido Facebook y, 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 a NVIDIA también bajando. O sea, los metaversos están ahí un poquito, pues, están bajando bastante también el mundo cripto. Pero, por otro lado, Grayscale, ¿vale? Una cosa que os quería enseñar. Vemos que el, 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 el esquema de Grayscale es muy parecido al de Bitcoin. Está parando, de momento, en la esta medida de 200. Que esto equivaldría a, más o menos, la zona en la que estamos en Bitcoin. No sé si nos fijamos en el esquema, es muy parecido. Y esta zona que hay aquí, en la zona de 36, es muy similar a la zona en la que yo, por no decir idéntico, es a la zona en la que yo os he dicho que creo que puede ser. Esa zona de soporte inicial, ¿vale? Y luego ya después estaba esta otra, ¿vale? Que es la anterior. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver si, si funcionan o no funcionan. Yo creo que sí. Perderlas temporalmente estaría, no sería malo. Y, bueno, pues aquí, de este máximo es donde tenemos que partir a los 34,95. Ese, ese rango que hemos hablado también en la parte de Bitcoin. Así que, bueno, esto por la parte. Por la parte de las altcoins, pues, bueno, nuestro querido Waves, que estaba subiendo más al principio, ahora está un poquito renqueante. En general, pérdidas en todo el mercado. Vamos a verlo. La parte positiva también. Omi. Es que manda huevos. Oigo decir, Omi, Omi, Cromes, Economi. Los cortos de Bitcoin están subiendo. Waves está subiendo. Ocat está subiendo. Y, bueno, Bitcoin, que no es nada, no vale para nada. Pues, bueno, es una antigua criptomoneda que se gestionó muy mal. Se hizo mal. Se engañó a la gente con ella. Y una pena ver un fork de Bitcoin. Y, pues, así acabó. Y así está, claro, evidentemente. No vale para nada. Esa es la realidad. Y luego ya que os vendan lo que quieran. Porque hay muchos... Amigos de lo ajeno que la están vendiendo por ahí. Como si fuera la pera limonera. Y, bueno. ¿En el cual lado negativo? Uf. Vemos, bueno. Bueno, de momento en el lado positivo. Es que es importante ver esto. Ya vemos que enseguida. Del 1% nos vamos al 3, 4, 4 y 5. ¿Vale? Entonces, todo el mercado está por encima del 5 prácticamente. Vamos a verlo al revés. Que ahí me gusta más verlo. Verlo así. Cadea un 23%. VRA un 21. LSS un 20. NACA un 20. RMR un 18. O sea, se están yendo todos a soportes. ¿Veis? RMR a su soporte. De hecho, lo ha tocado. Y según lo ha tocado, ha empezado a recuperar un pelín. Key. Esta es la nueva que vimos el otro día. Se está yendo al carajo. No ha sido capaz de aguantar en estos días en esa zona de soporte. Es demasiado nueva. Nacer en este mercado es prácticamente morir. TLM está sufriendo un montón también. Después del subidón que tuvo. MATIC. Otra. Pero MATIC está sufriendo un pelín menos. Vamos a ver si esta zona de soporte le es válida. O tendrá que venir seguramente a testear la media de 100. HERO. Que iba también muy bien. Pues seguramente se vendrá a la zona de soporte de los 16. ROSE. Que también estaba de maravilla. Está ahora mismo ya en zona de soporte inicial. El siguiente soporte lo tiene en 17. Está todo el mercado exactamente igual. Si os quedan 100 pavos. Aunque sean 100 pavos de nada. De liquidez. Vale la pena aguantar. 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 Esperar. Porque pueden venirse a estas zonas de soporte. ¿Veis? ALICE. Si ALICE se viene aquí a los 8 o 9. ¿Vale? Es una pedazo de oportunidad. No sé si va a venir o no. Yo no lo sé. ¿Vale? Puede quedarse en la media de 200. Y tirar hacia arriba. O hacer aquí una mecha. A medio camino y tirar hacia arriba. No tengo ni idea. Pero si viene aquí. Vamos. Ya lo veis. No es que yo diga nada. Stellar. 3 cuanta de lo mismo. Menuda castañazo. ¿Vale? Está perdiendo esta zona de soporte. Es posible que se venga la de 0.21. Igual 0.21. Pues es zona de compra. Fijaros dónde está. ¿Vale? Que llegue aquí. ¿Quiere decir que no pueda seguir bajando? No. No. Puede seguir bajando. ¿Vale? De hecho veréis. Y ya hablaremos de las diferencias con el quinto invierno. Que puede estar empezando a producirse. Yo no digo que no. Cuidado. Pero no lo veo. No es el momento de mercado todavía que yo lo vea. Pero muchas veces, claro. Es que el problema de todo esto es que no lo vemos. Es la pregunta. Esa es la respuesta del millón. La pregunta del millón. Lo único que sí. Os digo que yo en la comunidad he dicho. Vamos a empezar a acumular un poquito más de liquidez. Poco a poco. Cada mes más. Y eso. Ir preparándote para lo que vendrá de aquí a X tiempo. Que no sabemos cuándo. O si ya estamos en ello. Kusama también. Kusama acusando un montón la caída. Bastante. Enjin. 12%. Un poquito menos. Soporte. Bueno. Bueno. No está mal. Todo este soporte. Y si se viene otra vez. Bien a la A2.20. O bien A2. Estará fantástico. Boston Protocol también. Mana. Tres cuartas de lo mismo. Sigue retrocediendo. Menos mal que vendimos. A la subida. Esperamos que yo lo sigo esperando. Es decir. En cuanto. En cuanto toque aquí. Una comprita. En cuanto toque. Si se viene abajo. Otra comprita. Y ya está. O sea. La tengo. Hay algunas kiptos. Que las tengo bastante claras. Que quiero seguir. Gala Games. Me parece. Otra pedazo de. De kipto. Y volvemos a lo de siempre. Está ahora mismo. Por ejemplo. Una de las zonas. Y la otra zona sería. Esta tiene tres. ¿Vale? Una donde está ahora. Otra. La final de la mecha. Y otra. Un poquito antes de caer. A esta zona de soporte. Donde marque la media de 50. Cuando llegue a ese punto. Si es que llega. Si no llega. Pues esa tercera compra. No se hará. Tita. Más que acumulable. En el tiempo. En el tiempo. De momento. Pues sigue. Sufriendo. Si. Creo que volverá a esta zona de soporte. Espero. Yo no espero. ¿Vale? Que caiga toda esta zona. Pero. Igual. Como está el mercado. Ya sabemos lo que pasa. Que puede venirse a esta zona. Perfectamente. Yo. Creo que no. No se debe pasar a esas zonas. O no se pasará. Bueno. SLP. Sin comentarios. ¿Vale? Ya dije el otro día. Que esto. Una vez perdido. Aquella zona. Mal asunto. Dot. Pa. 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 No. Espérate. SLP. Es que. SLP. Está llegando a zonas. Que pueden ser interesantes. ¿Vale? Lo que. La zona de 0.3. Por como está. ¿Vale? Como está. Es que estoy aquí. Viéndolo así. Y. A lo mejor esta zona de 3. Puede ser una muy buena zona. Pero ya veremos. Es que. Depende de cómo vaya el mercado. Si empieza a rebotar. Será una zona muy buena. Y será. Ostras. Es que hay un porcentaje desde la mecha. ¿Vale? Primero va a llegar la mecha. Si hay una compra. Para mí otra compra sería la zona de 3. Y desde ahí hacia arriba. Hasta la resistencia estaríamos hablando de un montón por ciento. Un 88 por ciento. Sí. Está. Y a Dot le pasa algo parecido. ¿Vale? Como a todas. Es que esta línea de tendencia que tenemos aquí. Toca aquí. Toca aquí. Está rebotando por ella. Vamos a marcarle aquí. Una zona de paradinha. Donde debería de parar. Y a partir de ahí empezar a crecer. Primera zona importante. La tendríamos rápidamente aquí. O sea. Si toca en esta zona. A un 12 por ciento. Pues un trade bastante majete. Y luego si. Ya si pasa esta zona. Una vez que. Pasas esta zona. Pues ya la siguiente. Ya la tenemos bastante clara. ¿No? Poca cosa más. Vamos a dejar de repasar. Porque bueno. Ya hacéis vuestro error. Las peticiones que tengáis. Y ya lo vamos. Ya las vamos viendo. San también. Igual. San lo mismo llega al TP1. Y rebota desde aquí. Pero. Pero. Bueno. Digamos que en todo este arco. Se acumula un poquito más. Y es posible que se nos venga. A este soporte. A los 331. Sería bastante bueno. Sería espectacular. Poder comprarse ahí. Creo yo. Pero esto no es saberlo. Hay que poner alarmas. Hay que poner alertas. Eso lo tenemos aquí. Este más que tenemos aquí. Para eso tenemos la aplicación de blog folio. De FTX blog folio. Vale. Os lo dije en el vídeo de ayer. O sea que. Si no lo habéis visto. Mirad el vídeo de ayer. Y. Compensando. En cuanto a los pares contra el Bitcoin. De una forma muy rápida. Pues igual. Sufriendo muchísimo. Y fijaos. Se me boxó un 30%. Pedazo de oportunidad. Hay aquí. Tremenda. Tremenda. Se puede venir un poquito más abajo de la media de 200 inclusive. Pero. No sé. No sé. Yo. Creo que me boxe está muy muy interesante. Bueno. Está muy interesante. Muchos precios del mercado. Pero. Todo lo que baja. Como dijo. Siempre puede bajar mucho más. En el lado positivo hay algo. Bueno. Nulls. Un 63%. Yo no sé. Qué pasa aquí. Pero me parece tremendo. GTO. Waves. Sí. Ya entendíamos que Waves iba a subir. De. Ctk. Arpa. Loom. Cake. Sorprendentemente. Cake. Muy bien. Joder. Bueno. Los short bits. Subiendo un poquito. Basic attention token. Que sí. Bueno. Llevamos unos días bastante buenos. Los library gates. También subiendo un poquito. Así que. Tened vuestro canalito. Y subiendo fotos o vídeos. Lo que sea. Y ganad los que son gratis. Y bueno. El resto del mercado. Pues ya empieza a sufrir un poquito. Un poquito bastante. Vale. Así que bueno. Haced vuestras peticiones para la tarde. Aquí me quedo. Que ya me he enrollado bastante. Y vamos a terminar con Bitcoin. Que de momento sigue queriendo bajar. Bueno. Esto es diario. Vamos a ver en una hora. Que nos dice. Pues que no. Que no. Que no. Que no termina de encontrar una zona en la que rebotar. Para mí me resulta muy interesante una caída a esta zona. Primero para que espabilen los mercados. Segundo para que toda la gente. Todos esos buitres que tienen que comprar. Compren. Que yo creo que por debajo de 50.000. Está. Ahora mismo. En este momento. Súper. De rebajas. Vale. Para un posible rebote. Por lo menos. Por lo menos. A la zona de 58. Fijaros que es un porcentaje más que interesante. Y ya cuando le toque ir a por los máximos. Ya ni os cuento evidentemente. Que le tocará. Llegará el día en el que le toque. Lo que no sabemos es cuándo. Esa es la pregunta de las preguntas del millón. Así que bueno chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Y que la paciencia. Y que la paciencia. Gracias.